Hay que ser feliz con lo que se tiene. Yo quiero lo que merezco que me den. ¿Y qué mereces que te den? El mundo, chico. Con todo lo que contiene y lo que cumplir. El que no tiene lo quiere y el que no tiene quiere más. Cuando ganas, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que no tiene quiere más. Cuando ganas, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. O el rapero se cansó y ahora quiere ser poeta. El pibe del triciclo quiere andar en bicicleta. En la mansión de mi barrio está vacía la pileta. Porque el dueño se aburrió y viaja por el planeta. Inconforme, un presidente invade otra nación. En el cielo un pájaro piensa que quiere ser avión. Cada párrafo en mi hoja soña con ser canción. Cada instrumental que hago me reclama inspiración. Es la codicia, criados para conquistar el mundo. Latente en el más rico y hasta en el más vagabundo. Soñando con ser Mozart fue que enloqueció Vivaldi. Cada mujer argentina quiere ser la que casar. Lino, robo, lo que brille es oro, dice un comerciante. Y hasta no nos lo paga cuando sea como un diamante. El marido de la más brinda tiene tres amantes. El que tiene fama y plata quiere ser comerante. El que no tiene lo que quiere y el que no tiene quiere más. No ganar, nunca es más de lo que esperanza. Si la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo que quiere y el que no tiene quiere más. No ganar, nunca es más de lo que esperanza. Si la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Yo tengo una, quiero dos y si se pueden tres. El dueño de la empresa dice que no quiere estrés. El del auto caro ahora quiere un jet privado. El mediocre sueña ser como es el que está al lado Y con poco se vive más tranquilo Y es normal que el ladrón quiera ser policía Para robar más el político Quiere ser el padrino de su barrio La de culo y tetas grandes, ahora se opera a los labios El viejo sueña volver a ser aquel pendejo Pero el espejo no lo deja y le devuelve el reflejo Don Juan es buscan fama y ana la envidia mariana Somos sombras de un ayer que nunca pensó en mañana Nuestra ambición ya está al volante de este globo La moda va cambiando y vos siguiéndola Solo sos otro bobo cuando tengas todo vas a querer algo que no existe No hay fortuna que te haga feliz tu vida sigue triste El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más Cuando ganas nunca es más de lo que esperas Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna El que no tiene lo quiere y el que no tiene quiere más Cuando ganas nunca es más de lo que esperas Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna El que no tiene, lo quiere y el que no tiene, quiere más, cuando ganas, nunca es más de lo que esperas La estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna, la vida se nos pasa persiguiendo una fortuna El que no tiene, lo quiere y el que no tiene, quiere más, cuando ganas, nunca es más de lo que esperas La estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna, la vida se nos pasa persiguiendo una fortuna ¡A esos putos del cerebro que ganar!